Ecuador, 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 Ecuador Puedo contarles que este es un lugar muy tradicional El Dátiles, es la fruta insignia, por decirlo de alguna manera, de catar Y se las vende de maneras diferentes Es un fruto típico de la ciudad y del país Y la cancha de acción es que no somos el fútbol Ecuador, Ecuador, Ecuador Ecuador, Ecuador, Ecuador